Estamos muy cerca de lograr, consolidar lo que empezamos hace 10 meses con esa moción de censura parlamentaria. Por eso os pido que el próximo domingo hagamos una enorme movilización para una enorme moción de censura social a la desigualdad, a la corrupción y a la confrontación territorial que proponga la derecha. Allá por donde voy, os digo una cosa, se lo comentaba antes aparte, es verdad, hay ilusión en la cara de los socialistas, hay ilusión, hay una recuperación de orgullo, es verdad, pero no demos por hecho las cosas, amigos y amigas, no demos por hecho las cosas. Nosotros hemos demostrado también con nuestra historia que el futuro no está escrito, que el futuro se escribe con los votos. Y yo no pensé que Trump iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Las encuestas no daban que iba a ser el presidente de Estados Unidos. Y lo es. Yo no pensé que el Brexit iba a ser una realidad. Y ahora estamos debatiendo precisamente en Bruselas, cada tres semanas, el cómo podemos hacer realidad lo que dijeron los británicos en ese voto, en esa votación. Y ahora no saben ellos mismos cómo salir. Yo no pensé que en Andalucía hoy íbamos a tener a la derecha gobernada por la ultraderecha y alopada por la ultraderecha gobernando la Junta de Andalucía. Nunca lo pensé. Porque las encuestas no daban eso. Nunca pensé que hace incluso dos semanas, en Finlandia, las encuestas que decían, las encuestas decían que el Partido Socialista iba a ganar de largo. Y que la ultraderecha en Finlandia iba a ser la quinta fuerza política. Pues al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Más allá de las encuestas. Que el Partido Socialista ganó por 6.000 votos a la ultraderecha que en lugar de ser quinta fuerza fue segunda fuerza política en Finlandia. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Pues mirad que la frontera entre el avance y la involución en nuestro país va a depender de un voto, de un escala. Y por eso tenemos que ir todos a votar el próximo domingo. Tenemos todos que ir a votar al Partido Socialista. Mirad, no demos por hecho las cosas. Hay que ganar. Pero también hay que gobernar. Porque a lo mejor el 28 ganamos y el 29 nos encontramos un gobierno de derechas en España. Por eso tenemos que decirle a todo el mundo que no quiere a las tres derechas gobernar en España como están haciendo en Andalucía. Con independencia de las dudas que tengan, de a quién quieran votar, que necesitamos todos los votos el próximo domingo. Votando al Partido Socialista para frenar a la ultraderecha, a la derecha y sobre todo garantizar que están a mí los futuros. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar y gobernar. Nosotros no podemos vender la piel de loso antes de cazarla. No vaya a ser que el lunes nos quedemos helados. Tenemos que salir a votar el próximo domingo y tenemos que pedir a todos que concentremos el voto en el único partido que puede garantizar que España continúe avanzando. Avanzando en justicia social. Avanzando en limpieza política. Y avanzando en convivencia como es el Partido Socialista. Mirad ahí.